Ahora sí, como lo veníamos ofreciendo, ya estamos listos para que usted en casa disfrute de una edición más de las inolvidables de la semana. Y por favor, si aparece por ahí, no se enoje. Este es el resumen inolvidable de la semana. Fiestas desfinanciadas. Partidos nuevos con olor a viejo. Festividades apocalípticas. Esta semana los políticos nos vendieron más de lo mismo. Tenieron mayos de pureza. Pero olvidaron que la cámara estaba encendida. Los primeros que cayeron fueron los señores del endeudado Ministerio de Comunicaciones. El aniversario de la institución no tenía que pasar desapercibido. Aunque no nos invitaron. Escuchamos música. Y nos contaron por allí. ¿Qué se armó el jolgorio? Un día después, la goma moral golpeó al ministro Alejandro Siribaldi. Que llegó al Congreso a pedir 4 mil millones en bonos. Si logramos que sea el monto total, pues va a ser totalmente transparente. Porque existen 4 mil millones, se pagan 4 mil millones. Y ahí no existe la posibilidad de que a este sí le pago y a este no le pago. ¡Qué ternura! Sigue gastando a manos llenas. Y no le da pena pedir prestado. ¡Barriga de cuches! ¿Otros que no tienen vergüenza? Son los diputados de todos. Los que antes eran las corbatas moradas. Quienes sacaron de la jugada al llanero solitario. Y se quedaron con el partido verde. Ahora morado. Un chirmol de colores. Los hijos rebeldes de Doña Sandra. Luego de salirse de la UNED, formaron el partido todos. Dicen ser socialdemócratas. Pero light. Nos estamos autodenominando nacionalistas. Buscando la unidad nacional y evitando la confrontación realmente que a veces sucede a través de las ideologías. Al nacimiento de la criatura, llegaron los padrinos. ¡Sí! ¡Tío Jaime! ¡Sí! Don Vinicio Cerezo. ¡Carlos Mencos! Y ella. ¡Sí! ¡Ella! Suri Ríos. La cosa de los morados queda en familia. ¡Parriga de cuches! Resulta que el primo lejano de Roberto Alejos. Fue proclamado secretario general. Como lo hacen todos los partidos tradicionales. Es una campaña a nivel internacional. No es una campaña solo a la colonia. Solo nuestra, ¿verdad? En las redes sociales, muchos, muchas organizaciones, muchas organizaciones sociales. La idea es que haya mucha actividad. El espectáculo es como cargado de coreografías. Es que este partido es famoso por las curvas de sus edecanes. Como todos los partidos tradicionales. Y si hablamos de clientelismo político, los estudiantes de ciencias de la comunicación de la USAC se quejaron de que los habían engañado. Y que a cambio de puntos, los obligaron a ser parte de los acarreados. El insignia director de esa escuela dice que todo era mentira. ¿Tivo de su presencia en la actividad? Fuimos invitados del sector académico, el sector, muchos sectores, ¿verdad? Y en este caso fuimos invitados nosotros. Por eso estábamos en el área de invitados. Ajá, pero aquí sale en la foto portando orgullosa la morada chumpa. Doña Naturaleza no está contenta. Vientos huracanados en Guatemala. Hasta los muertos están asustados. Y los santos refugiados del clima actual. Lo bueno es que Fonapaz dará ayuda. Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera, la pintura, si no yo. Ajá, pero no fue Fonapaz el que con pompa restauró hace unos meses esta escuela. Pues resulta que la lluvia la volvió a destruir. ¿Dónde ocurrió el apocalipsis? Fue con la fiesta del 13 Bactún. Resulta que ya investigando al famoso filántropo de las estrellas Raúl Juliá Levi. Nos enteramos que el tipo tiene varios reclamos internacionales. ¿Qué anda diciendo no sé qué cosas de los extraterrestres y los mayas? Pues resulta que la vice lo echó de la organización del evento. El día de ayer se le pidió al ministro de Cultura, que fue el que hizo la conexión, que le agradeciera muchísimo, pero que no necesitábamos sus servicios y que nosotros lo vamos a trabajar directamente. Así es que esta persona fugazmente tuvo que ver en el 13 Bactún. Y comenzó la ensalada de locos. El ministro Batzin rechazó que Juliá Levi estuviera fuera. Él nos ha mandado pruebas de descargo en estos momentos sobre eso que se le achaca del robo de un filo, en donde no es él el victimario, sino que la víctima. Pero después del jalón de orejas de la vice, tuvo que aceptar que ya no había el Don John. Hay dudas con respecto a la vulnerabilidad y en aras de la transparencia que queremos caracterizar a nuestro gobierno. Entonces se tomó esa decisión. Ante el fracaso del evento, la vice salió al rescate. Roxana Valdetti afirmó que sería Ricardo Arjona el que apoyaría en la organización del cambio de la era. Y que el primero que se ponía enfrente era él para ese día, el día 21 de diciembre, venir a Guatemala con sus amigos, con las luminarias, a esperar las 12 de la noche, a esperar el 13 Bactún y que decidiéramos qué era lo que queríamos hacer. Pero Arjona no dijo nada. Se me hace que no le han dado seguimiento o tal vez haya alguna incomunicación de alguna manera, pero de hecho la idea de todo esto es del representante, de Ricardo Arjona. Algo nos dice que las autoridades no se están organizando bien para la festividad maya. Si no vea esta fuente conmemorativa. El aeropuerto la colocó en un área donde la ven quienes ya se van. Y seguimos así. México. Honduras. Y El Salvador. Le sacarán más provecho a la fecha. Triste, pero cierto. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Este fue el resumen inolvidable. ¿De la semana? De la semana. Este fue el resumen inolvidable de la semana. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel y Ben Keichi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!